A las multitudes que se congregan para escuchar a Jesús, para aprender de Él, el evangelista Mateo nos dice que les hablaba en parábolas, que Jesús muchas cosas las explicaba con las parábolas. Y extraña a los discípulos que le preguntan a Jesús, se le acercan, ¿por qué razón les hablas en parábolas? La parábola era una técnica de comunicación muy importante en la antigüedad, porque servía para atraer la atención de los oyentes y poderles hacer reflexionar sobre un asunto interesante. Jesús responde a los discípulos citando y haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, porque esta gente miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. La gente está de tal manera condicionada por la enseñanza religiosa, por la doctrina de los escribas, que los fariseos quieren imponer con su práctica, que les es imposible de comprender realmente lo que Dios quiere de ellos, aunque miren no ven y aunque escuchen son incapaces de oír. Pues bien, las parábolas, esta técnica, la parábola, servía para romper ese bloqueo, para permitir el escuchar y el ver de una manera clara. Es decir, que la gente pueda reflexionar a raíz de este mensaje. Y Jesús usa una imagen tomada del mundo, del campo, del mundo de la agricultura, de un sembrador que va a sembrar una semilla y que esta semilla va a caer en cuatro tipos de terreno distintos. Jesús nos quiere dar a conocer este mensaje. La palabra es como una semilla que contiene una fuerza creadora grandísima dentro de ella, pero como toda semilla necesita un terreno adecuado para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer y dar su fruto. Por lo cual, la palabra de Dios o la palabra de Jesús puede dar esta fuerza creadora, puede comunicar esta energía vital, cuando la persona es capaz de acogerla sin ningún tipo de obstáculo o de aquello que impida a la parábola, como si fuera una semilla, dar su fruto. Por eso Jesús, hablando de estos cuatro terrenos, los explica. Explica a los discípulos de qué se trata. Siempre que uno escucha el mensaje del reino y no lo entiende, viene el malo y se lleva lo sembrado en su corazón. Eso es lo sembrado junto al camino. La primera imagen que Jesús da es la semilla que ha caído a lo largo del camino. Y dice Jesús que son aquellos que viven de una manera que no pueden comprender el mensaje, porque no se convierten. Es decir, son aquellas personas que están en poder del malo. El malo es esa ambición, esa voluntad de dominio sobre los demás, que no permite absolutamente a la palabra del reino de tener acogida en esa persona. Jesús habla del malo como expresión del poder que domina. Al contrario, lo opuesto de Dios, Dios es el que da la vida, el que se pone al servicio de sus criaturas para que puedan crecer y dar lo mejor de sí misma. El malo es todo lo contrario. El malo es el que se opone a este crecimiento a través del dominio, del poder, de la ambición. Por lo cual Jesús dice, si uno no cambia comportamiento, si uno sigue pensando en su propio interés, como el malo enseña, pues el mensaje nunca va a tener efectos vitales en él. Por lo cual una persona puede escuchar mucho tiempo el evangelio, pero si vive con esta ambición de poder, de querer dominar, controlar a los demás, nunca podrá entender el mensaje de Jesús. El mensaje queda completamente estéril. Viene el malo como esos pajarillos que roban, se llevan la palabra y no puede dar algún tipo de efecto. El segundo ejemplo que Jesús pone, que lo explica a sus discípulos, el que recibió la semilla en terreno rocoso, es ese que escucha el mensaje y lo acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto surge una dificultad o persecución por el mensaje, falla. Jesús habla de la semilla que ha caído entre las piedras, entre un terreno rocoso, y claro, no mete muchas raíces, por lo cual cuando sale el sol, el sol quema a esa planta porque no tiene una consistencia, no tiene una raíz que la permita, que le permita defenderse. Jesús dice que el sol es como esa persecución, persecución, son las personas inconstantes que no ponen raíces, no meten raíces, no se afianzan en el Evangelio, y cuando llega una dificultad o llega la persecución, pues prefieren desentenderse del mensaje, no quieren saber más nada de esta propuesta. Jesús compara el sol con la persecución, es algo interesante porque el sol de por sí es bueno, pero lo importante es que la semilla haya metido raíces. Si eso no sucede, pues el sol quema a la planta, pero no por culpa del sol, sino por culpa de esa planta, de esa semilla que no ha sabido crecer, metiendo raíces por esa inconstancia o esa falta de compromiso. El tercer ejemplo, el que recibió la mesilla entre zarzas, es ese que escucha el mensaje, pero el agobio de esta vida y la seducción de la riqueza lo ahogan y se queda estéril. Otro peligro que puede tener la palabra para que se quede sin fruto es cuando la persona vive interesada por la cuestión del dinero, por las seducciones de la riqueza, por los agobios del poseer o de acumular. Es como la semilla que crea entre las zarzas, crecen las zarzas y ahogan a la planta porque no tienen ese respiro vital, porque prefieren dar más importancia a esa atención al dinero, a la seducción de la riqueza o al agobio por el acumular y por las cosas materiales. Y por último, aquí tenemos el ejemplo positivo, el que recibió la semilla en tierra buena, es ese que escucha el mensaje y lo entiende, ese sí da fruto y produce en un caso ciento, en otro sesenta, en otro treinta. De cuatro posibilidades solamente una funciona, dice Jesús. Es la tierra buena donde no está este interés por el dinero o esta superficialidad mediocre o esta voluntad de poder. Cuando estas situaciones no se presentan, la tierra es buena, la semilla va a dar el máximo de sí. Jesús usa un ejemplo que puede ser también paradójico, porque en aquella cultura cuando una semilla, un granito, podía dar otros diez granos, una espiga con diez granos, era ya una cosa importante. En casos excepcionales, la espiga podía tener treinta granos. Pues bien, Jesús, estos treinta granos, que es algo excepcional, lo pone al final de su cuenta, diciendo que incluso se puede llegar a dar el cien por cien, sesenta y por último el treinta. Cuando uno se deja realmente transformar por la palabra, no conoce límites a este crecimiento, a esta capacidad de dar lo mejor de sí mismo. Este es el efecto liberador y el efecto que comunica vida de la palabra, cuando la persona, convirtiéndose, se libera de todos aquellos obstáculos que impiden a la palabra de dar frutos en él.